Para hacer nuestra receta de hoy tengo en este recipiente, no sé si lo podéis apreciar, 50 mililitros de agua, le vamos a poner un sobrecito de agar agar. Lo vertemos, lo removemos bien y lo vamos a dejar aparte. Seguimos con nuestra elaboración, en una cazuela a fuego medio ponemos 250 mililitros de vino tinto, le vamos a poner también una y dos cucharadas de azúcar, una ramita de canela, le vamos a poner también un sobrecito de azúcar vainillado. Vamos a tenerlo aquí siempre a fuego medio, sin dejar de remover hasta que se disuelva el azúcar, las dos formas de azúcar, le hemos puesto un poquito de azúcar vainillado y azúcar normal. Tengo apagado el fuego, retiro la canela, con los restos del calor vamos a aprovechar, le echamos el agar agar, lo vamos a verter ahí, lo vamos a terminar de deshacer al calor. Lo vamos a dejar ahí de momento, que se temple un poquito. Mientras se templa nuestra gelatina de vino, tengo aquí cuatro vasitos, 50 gramos de arándanos y 50 gramos de frutos rojos. He dejado algunos arándanos sin servir, vamos con los frutos rojos, terminamos de repartirlos más o menos por un igual. Tengo aquí el contenido de la cazuela, la gelatina de vino, lo he pasado a una jarrita para repartirlo mejor. Lo vamos a repartir teniendo en cuenta que a lo mejor no tenemos que echar todo, porque tenemos que dejar sitio para la panacota. Esta es una panacota invertida, así se llama nuestra receta, así que tenemos que tener en cuenta esto. Fijaros, voy a dejar un poquito sin servir, creo que más o menos están igualados, nos falta poner encima lo que es propiamente la panacota y unos frutos rojos. Esta gelatina la vamos a dejar enfriar al menos cuatro horas. Para hacer la panacota, tengo aquí un recipiente con agua fría, le ponemos una lámina de gelatina que se hidrate. Seguimos con la panacota, tengo aquí 100 mililitros de nata, la estoy calentando, voy a poner este poquito de vainilla, una cucharada de azúcar, que se les haga bien mientras se va calentando la nata. Sacamos la nata del fuego, escurrimos la hoja de gelatina y la vamos a deshacer en la nata. Ahora que tenemos ya deshecha la gelatina en la nata, vamos a verterlo en nuestros vasitos con la gelatina de vino. Creo que los vasitos han quedado bastante iguales, las gelatinas han quedado bastante igualadas, las vamos a llevar a enfriar otra vez por cuatro horas. Una vez que tenemos nuestras panacotas ya cuajadas, vamos a dar los últimos toques, vamos a ponerle algún adormito más, algún arándano más. Le podemos poner así, se lo dejamos encima, la panacota nos va a aguantar perfectamente. No le vamos a poner tampoco mucho más, lo vamos por terminado. Vamos a probar la manacota. Tenemos aquí las dos capas. Es distinta, es deliciosa, os la recomiendo muchísimo. Nada más, gracias. ¡Gracias! Gracias.